Fue una infancia de una familia ensamblada. Mi madre se separó de mi padre cuando era muy chico. Y ve que el vínculo con mi madre se rompió mucho. Y eso fue trasladado a los hijos. En los pocos años se conoció a Carlos, a quien yo llamo mi padre. Que en verdad fue con quien me crié, quien me inculcó sus valores. Él fue defensor oficial y juez de la Cámara del Crimen después. Un hombre que había dedicado su vida a la justicia. Viví primero siendo muy chico en Paternal y después nos mudamos a Villa del Parque. Cuando vivimos todavía en Paternal nació Pablo, que es mi hermano menor. Que ese es hijo del segundo matrimonio de mamá. Mi hermana mayor, Valentina. Estudié siempre en escuelas públicas. Primero en una escuela que se llamaba República de México. Después estudié en un colegio que quedaba a media cuadra de Argentinos Juniors, que se llamaba Belino Herrera. Es donde adquirí mi condición de hincha de Argentinos Juniors. Porque quedaba a media cuadra de la cancha de Argentinos Juniors. Fue una infancia linda con un padre riojano que nos hacía pasar los veranos en La Rioja, en Catamarca, con 50 grados de calor. Soy amigo de Alberto Fernández desde que teníamos 13 años. Se vivían tiempos de efervescencia política. Y inmediatamente que entramos al colegio secundario nos metimos a hacer política. Tanto él, en el turno mañana como yo, en el turno tarde éramos delegados. Fuimos de la generación de la pelea por el boleto estudiantil. Los recordados estudiantes de la noche de los lápices. Al salón blanco, los señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, componentes de la Junta Militar, quienes toman ubicación para dar comienzo a las ceremonias. Era el momento del rock nacional, de la efervescencia del rock nacional. Alberto desde chico tenía pasión por la música. Tocaba la guitarra e incluso estudiaba y le gustaba componer sus canciones. A Alberto lo conozco desde el principio, el primer gobierno de Néstor. Y tuvo oportunidad de tener un almuerzo en aquel momento con él y de enterarme un poco de la afición que él tenía por mi música y por Arco Iris, que fue el primer grupo con el que yo comencé. Conozco a Alberto hace unos 27, 28 años más o menos y somos amigos desde ese tiempo. Él es muy de querer saber también los acordes, las armonías, y él se interesaba realmente que yo le pasara cómo era la otra. A mí me gusta eso porque también uno se vuelve un maniático. Tiene buenas guitarras, tiene las guitarras de un tipo que sabe tocar y que sabe cómo suenan. ¿No es cierto? Tiene electroacústica, tiene eléctrica. Un tipo que le da mucho valor, mucha importancia a la cultura. Bueno, él estuvo muy relacionado con los conciertos que se llevaron a cabo en la Casa Rosada. Inclusive hubo un acercamiento muy lindo de Luis, de Luis Alberto, desde Espineta. Porque cada instante de la vida de gente como yo, se le cruza un ratito Nevia, un ratito Moris y un ratito Espineta. Flaco, gracias por estar acá. Realmente tuve una conexión muy buena con Alberto, digamos lo que para mí también es un indicador del tipo de persona que es Alberto. Gracias. Mis hermanos, Fabiola, mi hijo, ellos son mis afectos inmediatos y mis amigos, que los tengo y muchos. Y con ellos he transcurrido gran parte de mi vida y gran parte de mi historia. Están siempre muy presentes. Alberto es un apasionado, ¿no? Pero en orden de importancia lo apasiona la música, el fútbol. Pero ante todo, él es un político de raza. Alberto es abogado y estudiado en la Universidad de Buenos Aires, de la que es docente también desde hace muchísimos años. El primer ejercicio es recordar una regla de la novela policial de Agatha Quirini. Esa regla dice, dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asociado. Es un nacido y criado en la justicia. Alguien que conoce la justicia por dentro. Compartí con Alberto Fernández tanto la militancia estudiantil como en el gremio de los trabajadores de la justicia, la Unión de Empleo de la Justicia de la Nación. Nos distribuíamos en el bar de la facultad, los peronistas por un lado, los radicales por el otro. Nos respetábamos los lugares porque estábamos prohibidos ambos. Lo que conocemos de Alberto Fernández en sus inicios a la política, si bien en algún momento con militancia en algunos sectores del peronismo, claramente fue en sectores peronistas o ideológicos de derecha. Alberto fue un hombre que le preocupó aprender de gente que sabía más que uno. Tenía un gran respeto de Raúl Alfonsín y Raúl Alfonsín de él, al punto que sus primeros pasos como abogado y quizás como militante político fue ser director de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía cuando gobernaba Raúl Alfonsín. La reestructuración de todas las áreas públicas, las privatizaciones, el redimensionamiento y la búsqueda de la eficiencia como premisa de orden general. La relación de Alberto con el menemismo es una derivación en realidad de su paso por el gobierno de Alfonsín. Sigue, digamos, de un gobierno a otro. Pasa del alfoncinismo al menemismo y ahí está Fernández, yo creo que en un lugar importante porque era la superintendencia de seguros, pero políticamente marginal. Alberto yo lo conozco en la segunda gestión de presidente Menem y a partir de ahí tiene una vinculación directa o indirecta con el peronismo permanente. Él estuvo en mis equipos cuando fui gobernador, fue tesorero en mi campaña electoral. Tengo una amistad, 20 años será más o menos, más o menos 20 años. Me parece que la verdadera incorporación del esquema de poder se da cuando llega Domingo Cavallo al Ministerio de Economía. Ahí él sí tiene un vínculo importante con Cavallo. Quiero llevarles tranquilidad. No hay ningún riesgo de que abandonemos el plan de convertibilidad. Conocí a Alberto Fernández en la campaña del 2000 cuando estábamos en una lista, él ocupaba uno de los primeros lugares. Yo era la número 43, claramente lugares muy distintos y trabajábamos con Cavallo. La relación de Alberto Fernández con Cavallo era muy buena, se los veía muy unidos, divertidos, con pinches. Creo que entre ellos había respeto. Ahí está Alberto Fernández entonces en una especie de transición entre el menemismo y Kirchner a través de Cavallo. Yo creo que ese fue el curso de la historia y explica que Fernández sea un hombre, yo diría bastante clásico en su forma de pensar el poder y la economía, podríamos decir de centro-derecha. El llegar para mí fue un logro. Cuando lo abracé a Néstor después de tomarme la jura, le dije, ¿viste que llegamos? Y él me dijo, ¿qué llegamos? Recién estamos empezando. Así que ponete a trabajar. Gracias.